A ver, la manita, ándale, mira, se las voy a mandar de regalo. No, es que ayer lo vi en la, igual en la red, me llama la atención por la creatividad. Igual ayer llegaron estos obsequios del Gas Bienestar, es la gente, la creatividad de la gente. Ya voy a hacer la carta y luego la de, ya les dije, la de los reyes. Gracias.